Ella me cela y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y más na' Ella me cela y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y más na' Bebé, no te enchules ni hoy ni mañana Tú no eres mi novia, tú no eres mi pana Chingamos en la cama y dice que me ama Me meto a tenacha fumando marihuana Y to' son indirecta Dime qué te afecta, que no estoy en amor Eso es lo que te molesta, pa' sacarme la leche Y eres la perfecta, pa' llevar el bochinche Tu amiga se presta Bichona que vuela sin ala Tienes una movie bien mala Cupido el bicho me jala Al fin ella no le quedan balas Bichona que vuela sin ala Tienes una movie bien mala Cupido el bicho me jala Al fin ella no le quedan balas Ella me cela y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y más na' End up Baby a mí tú no me jodas No me voy a casar, aquí no hay boda Estar soltero es la moda Cuando quieras me llamas baby para comerte toda Pero cuando me vengas vuelves y te quedas sola Que mucho tu reclamas que se hablo con puta Pero cuando te clavo eso lo disfruta Delante de la gente a mí no me discuta Porque yo soy el guilero y tú eres como la ruta Bichona que vuela sin ala Tienes una movie bien mala Cupido el bicho me jala Al fin ella no le quedan balas Bichona que vuela sin ala Tienes una movie bien mala Cupido el bicho me jala Al fin ella no le quedan balas Ella me jala y no somos na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y más na' Aunque en la noche soy el que le da Yo te lo dije que no te envuelvas más Que solo es eso, chingamos y más na' Que solo es eso, chingamos y más na' Mane, panna En 2 Si creen, fómele Ven, ven y ven y la jodienda Chila Esto es Secret Family, indicando Yamil Blaze. Yamil Blaze, ¿oíste? Y es Yamil, dile que si esto fuera un fantasy, y bueno a Shaquille, a Yola, a Galeblon en el mismo equipo. Muy fuerte el Hunter. Levo, que son Dembow, a todos los mercenarios bien pesados. Benny Barna, dime Ninja, habla, Papá Mundial, amados de los United. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!